el principio que en el principio no se siente abren cuando se dan por una calle tres personas mandando asi patatas cojando en la maniga nadie va a bajar por aqui nadie va a ir no quítese quien no son las fans para ustedes cariño de puta los taxistas paras en que se creen rabios y furiosos y eso arrepentido Bueno, bienvenidos una vez más a este podcast de Zodios, aquí en Tour Out Música. En este podcast hablaremos exactamente sobre las cosas que nos enputan, así de frente, sin tampoco, sin nada. Estamos con Oce y Corotis, vamos a hacer una serie de dos podcasts con un futbolero, aquí vamos a dar el link para que lo vea rápido sobre la final de la Champions. Y este cortico de 5 minutos para quitarnos un poco de las cosas que nos enputan. Por ejemplo, a mí me emputa muchísimo que las motos no sepan manejar aquí en la ciudad. Me emputa demasiado que crean que simplemente porque son motos caen en cualquier hueco y por eso es que en verdad estoy sin creer, sin vencer. Entonces eso me emputa, no tengo nada contra las motos, yo me la paso andando en pick-up, pero pick-up es medio de transporte, pero me emputa eso, o sea que me emputa la vida. Me emputa que la gente que se demora haciendo la fila en un cajero, que hacen todo el link, eso me emputa también, o en la caja de un supermercado. Pero como así la fila en esa fila, en que se lo voy a hablar ahí, no me deja de... Yo te cuido, como así el charrar, sí, sí, entonces demoran toda la fila, no sé si te ha pasado. Sí, 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 un poco, o no hay más, sobre todo eso yo te voy a ir con gafas. Claro, pero si el chino va y paga ya, salgan, hacen lo que tienen que hacer, si usted no es... A mí me emputa... La gente que no sabe quién, aunque quiere conservar la derecha de la gente, cuando se van por una calle, tres personas. Mandando así, patentes de cojan de la maniga, nadie va a bajar por aquí, nadie va a ir, no quítese que no son las fans para ustedes. Sí, como que ha sido un cordón ahí, bueno, muy bien, pero no pasa. Claro, no tienen afán, pero por qué van a tapar todo y viene alguien, y la gente no va a ir, no pasa nada. Pero ahí pasa el crime, pasa un cordón de quítese, esa excusa de respeto común, sé. Y los carros, de los, de los carros de carro, así, hay un carro barato que tampoco la gente respeta, no, 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 no. O sea, que el barato de este carro expanda un poquito, nada ahí, o sea, no es para dejar pasar. Hablando de los carros, no hay puta, los taxistas, parecen que se creen rabios y furiosos, y eso, y mejor dicho, van a matar a mierda y se detentaron en cualquier hueco y empiezan a cerrar todo el medidor. Los taxistas, de lo dicho, tampoco van a encontrar los taxistas, la buena para los taxistas, pero hay los taxistas que no tienen miedo ni a la vida, muchas veces. La muerte es lo que más le tienen. Cada vez imputa en la vida. ¿Está haciendo un plato plato, amigo? ¿Está todo el paso? Me meto toda la gente que calla. Ay, sí, sí, también. Pasa, sí. ¿Qué? ¿Qué? Pasa, pasa. Cuando tienes que hacer algo y una gente no puede la hora, sí, con todo. Ah, sí que va a ser nada, sí, sí. Es decir, que la verdad es que los cantan en el espacio para lo que está. Es para diferentes cosas. Sí, que va a ser para diferenciar, ¿no? Con que... O sea, que esas hijas me repete la hecha a su música de... Si es un hijo de lo que parí. Que te siga la gente y con mis ruidos también. ¿Cómo? Ja, 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 ja. Esa es normalmente gente que quiere hacer como... O... O da, ¿no? O ya van a ser, si yo deciden... Miren, 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 miren. Miren, 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 miren. Aquí estoy. A ver, yo solo. Sí, sí, que en vez de cuando el otro está hablando, para hacerse escuchar más. En vez de como... O sea, va a ser verdad y todo como la parada es como... Sí, sí. Cuando va a callar al otro. Y no es como, no. Todo que ponen luego la atención a cada... Ay, estoy tranquilo. Sí, como que no le dan la oportunidad a otra persona de que haga sin nada. Si, las personas que se han preguntado Si, si Por ejemplo, alguien que me ha dicho el autoestima y el alcalde ya le hable el atención y él está hablando de la naranja y le dice ¿Qué va? ¿Cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué tienes? ¿Qué piensas? Sí, le tiran ¡Hola, confío! ¡Mira, mire! ¡Hola! ¡Hola! y 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 les voy a dar ya costalado de marihuana eso sí para que estén viajando esquina en esquina no están acá en un solo punto y crean que estén viajando mal paridos segunda propuesta la de la salud todo aquel que no tenga carnet del silbeno así lo tenga va a ser atendido guste le o no le guste al doctor doctor se le dice a cualquier hijo de puta pero esos doctores que tienen su carnet los van a tener que atender guste le o no le guste a estos peyes y 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